Uy, no hombre bicha, miren que ricos están estos pecados, hola, hola, somebody there, somebody looking for me, pescaditos bien fresquitos amor, aquí le tengo, a 10 la libra amor, encebollado cosita bonita, encebollado, no hombre usted, uy, uy, uy. He cometido un error Elizabeth, que toqué los pescados, los lavé y mira como me huele la mano hija linda, y que no me acordé que tenía el pelo suelto bichas, hola bendiciones, ya que bicha hay que andar el nudo de mosquito detrás de mi, mejor que haga un mosquito y no que haga otra cosa, ya que puedo hacer pues, mira, hoy me va a jeder el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, Buenas tardes, alegre Dios, mamayitas lindas, que tal mis queridas y mis queridos, querida, ah, 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 dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, ah, ay. Hola a todos, como están mis cositas bonitas, yo declaro en el nombre de Jesús que esté bendecida, usted esté prosperada y que usted esté en victoria, ay hijas lindas, estamos felices por no estar enojados ahora, mire niña usted, hablando una cosa por la otra, fíjese que unos pescados encebollados quiero hacer, fíjese que ayer fuimos al lago y agarro pescado el Rafa bien fresquito, fresquito, sí, niña, yo ya los lavé, el Rafa me los descuartizó anoche, ajá, y entonces los voy a secar aquí en esta manta, uno por uno, mire, y los voy a ralear, pero antes de ralearlos, hija, voy a preparar un menjurje, ay, sí, hija linda, con limoncito, mire, con limoncito. Ay, 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 qué rico sabe, mire, ay, ahí tengo otro limón, usted ya, permítame, permítame, ya he comido, ay, pescado encebollado, mire, yo ni sé cómo me voy a, no sé si hacer tortilla, no sé si hacer este, no se me han madurado los plátanos que compré aquella, a ver niña usted, gracias. Caramelita, gracias Caramelita, ahí es la Caramelita que hay entrando y regalándome el like, gracias mamayita, usted sí sabe, usted sí sabe lo que es el amor, mire bicha, aunque sea sacarle el zumo, voy a estos limones porque jugo no tienen, hija linda. Mire, le voy a dar una gachona, hija linda, que fíjate el hambre ya está apuntando allí, amor, mire yo cómo está, ay, no, eso de estar llamando al servicio al cliente, hija linda, juega la mañana, mamayita, si eso cuesta, toda la mañana me he tirado hablando en esas babosadas yo, mire, toda la mañana, ajá, mire. Ahorita, este jugo de limón, hija linda, ahorita ya va a ver, ya voy a preparar a mis pescaditos, hija. Ay, si es que hoy sí tengo ganas de comer pescado. Mira, mira. No, yo no he almorzado, hija, no he almorzado, ajá. Mira, yo no he almorzado, mi amor, pero es que toda la mañana me he tirado haciendo eso. Mire, no, hombre, bicha. Mire, 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 mire. Así que ahorita, mire los limones que tenemos, hija linda. Ay, jugosísimos. Mira. Fíjate, no es ni jugo de limón, sino que es el mentado. El mentado, ¿cómo se llama? Lo de aquí arriba, el zumo. Pero, mire, al más no haber jugo, sacamos, hija linda. Mire. Póngale ritmo, chulita. Póngale ritmo, mamayita. Aquí le vamos a echar, mire, paprika, hija linda. Vamos a hacer un menjurjito, hija linda. Paprika, mire, corazón. Luego vamos a echar sal de ajo. Mire, cosita bonita. Sal de ajo. Sin miedo al éxito, hija, sin miedo al éxito. Vamos a echar la salita de ajo, en que sea, en que sea los, mire. Este es un sazonador que me hallé por ahí. Pero usted busque cualquier sazonador, hija linda. Mire, un sazonador. Mire. Amorcito corazón. Yo tengo tentación. Pimienta, hija linda, que no puede faltar. Hay otro ingrediente, mamayita, que no le puede faltar a los salvadoreños. ¿Ya sabe cuál es? ¿Qué es, vaya bicha? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Orégano, mire. Otro ingrediente que no le puede faltar a un platillo a los salvadoreños. Dígame cuál es. Dígame, 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 dígame. Mire. Este es un poquito de orégano, hija. Ay, este palo que... Dígame, dígame. Dígame otra cosita que no le puede faltar a los salvadoreños, niña. Nosotros nos damos... Mire. ¡Camal! Te lo ganaste, Abigail Rodríguez. Un aplauso y un besote. Thank you, mamá. Thank you. ¿Es cierto? Mire. Mostaza, niña, que no puede faltar en un platillo salvadoreño esto. Mire. La mostaza no puede, hija linda. No, 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 no. Mire. Ahorita ya estuvo, mire, porque lo vamos a ir a poner a... A mí me gusta que el pellejito del pescado, como aún no es lo primero que agarra, que tenga saborcito. Aunque hay gente que dice, ah, en el aceite va a quedar, dice. Pero al menos el aceite es el impregna hacia el pescado, va, niña, usted. No va a quedar tan simple. Simple uno. Y simple es lo que se está comiendo, hija linda. Ay, no. Ay, no. Espérame, niña, usted. Que falta el otro mengurjito, la cebolla, para prepararla. Sí, sí, sí. Pero ahorita, mire, aquí yo tengo mi guacalito. Aquí tengo una mantita donde voy a ir limpio. Ya los pescados están sumamente limpios. Lo que voy a hacer es secarlos, hija linda. Miren, una manta. Mire. Aquí para que no chispellen mucho. Mire. Séquenlos. Mire. Qué fresquitos, niña. El Rafa los agarró anoche. Mire. Ay, a mí así me gusta. Mire. Mire. Ni a mi mami. Y ahorita lo que le vamos a hacer, dos cortaditas. Así, mire. Uno. Dos. Mire. Mire, niña. Niña, usted. Queda que ya bajé la Semana Santa, hija. Sí, yo creo que en este mes cae. O será que cae en el otro, hija. Mire. Aquí lo estoy secando yo en un trapito. Voy a secar otro, hija linda. Todo lo voy a secar porque todo lo tengo que hacer. Mire. Qué chula. Amojarra. Mire. Qué rico sabe usted. Ay, a mí sí. Así me lo como yo con ganas, niña. Mire. Y en cebolladito, dije, Rafa, que él quiere pescadito así con saborcito. Dice, mire. 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 Sabor. Mire, sabrosito. Mire. Aquí le vamos a echar dos cortecitos. Uno. Dos. Mire. Encebolladito. Espérese, niña, usted. Espérese. Teiquirísima, mami. Aquí estese porque después no me van a preguntar de Chulita y le he hecho esto porque después a mí se me olvidan las cosas, hija linda. Ay, Dios. Viera yo. Usted si no se me olvida que me tengo que poner calzón porque realmente uno siente que da la andalana. Ya sea ya uno, niña. Y mucho aire recibe. Por eso uno se acuerda que tiene que ponerse el calzón, hija. Ajá. Mire. Sé que le viene ahí adentro. Aquí los estoy yo secando bien. Mire. Sé que usted no me está viendo, pero acuérdese que. Mire. Toco una cosa y toco la otra. Chuquilla por un lado y chuquilla por la otra, hija linda. Mire. Si usted quiere hacerle eso, hágaselo. Si no, no, hija linda. ¿Cuántos pescados son? Cinco son. Mire. Estos cabalitos. Agarro a noche el bolsa, mire. Ay, Rafita. Le dije. Eso sí, mamayita. Sí lo voy a. Ahí tengo ojos plátanos. Así los voy a hacer. Pues ya los voy a freír. Lo que estoy esperando yo, que como el Rafa ya está afuera, a él lo voy a poner a freír los pescados. Pero es que Rafa cuando me lo fríe, me lo deja tiliste. Vos tiliste me lo deja. Como a él así le gustan tilistes. Porque como él no tiene paciencia. Él, él, él no tiene paciencia. Entonces me lo deja muy tilistes. Y a mí tilistosos casi no me gustan. A mí me gusta sacarle la carnita así, el bocadito. Sentir esa cosa rica. No ir solo bum, bum y astú. No. Ah, como que voy a ver qué. A espinarme toda la... Lo que se llama garganta. No, a mí no me gustan, bicho. Mire. Yo a los dos pescados, este... Mire. Ojalá que no me lo va a dejar muy tilistoso el Rafa. Ahí están, mire. Ay, Jesucristo. Tres divinas personas me acompañan. Mire. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Espérete, querísima, Mayita. Que aquí falta de todo un poquito. Aquí vamos a preparar estos... Estos volados, niñas. No crea que si no más quedan. No, no, no. Usted vio todo lo que le puse. Van amorazos, sazonazo y ritmo. Mire, si a usted no le gusta el pescado seco a usted. Porque esas cosas están bien caras. Mire. Haga pescado fresco, hija. Mire. Lo importante es que usted mantenga. Si a usted le gusta mantener... Su cultura, su... Su... Lo que... ¿Cómo se dice? La... La... Es una... ¿Cómo se dice? En bichas, ayuden, mi hombre, inspirarme. Este... Una... No, generación. No, es una... ¡Ay! Cultura. No, es una... Este... Pues sí, que todos los años hace eso. Pues es una... Tradición. Tradición. ¿Qué dice, niña? Uy, che cabecho, ustedes no me ayudan. Me avientan al lago de fuego ustedes, hermano. Rapidito. Mire. Es una tradición que en los tiempos de Semana Santa se come pescado, va. De cualquier índole se come el pescado, hija. Sea pescado seco o pescado. A la gente... Hay gente que le gusta todo el tiempo el pescado, hija linda. Y razón tienen. Porque las que comen pescado, hija linda... ¿Qué? Mire. Hay gente ameasado. Viera que ayer me comí un asado, hija linda. Ayer huelía rico, yo, hostia. Puro pescado, fresco, huelía yo. Mira. Ahí está, mire. Aquí en las heriditas le echamos, mira. Y también le echamos allá adentro, mira. Mira. Compren de estas boladitas para no espinarse los dedos, mira. Sí, pues hay gente que no... Mire que hay gente que hacen penitencia. Que dicen de que ellas todo el mes... Hay unas que no toman Coca-Cola. Hay unas que no comen carne de tunco ni de res. Solo carnita del trocito comen, dice. Deja carnita del trocito. Roicito, dicen que comen. ¿Cuál carnita? Le dije yo a una muchacha. La roicita, me dijo. Así se llama, la de mi trocito, me dijo. Ajá. Así me dijo. Ajá, la del trocito, le dije yo. Sí. Y ahí quedé, niña. Hasta después di yo que era la carnita del trocito. La única que pueden comer en cualquier tiempo. Dijen que la carnita es buena, niña. Mira. La carnita del trocito. Del trocito. La macicita. Solo esa no es mala, hija linda. Esa no es mala en ningún tiempo. Y no pregúntenle a su marido y ya va a ver. Cabal, va a decir. Cabal. Mira. Mira, que vayan bien embadurnaditos. Mira. Bien embadurnaditos. Mira. Mira. Ajá. Y lo vamos a hacer encebollados, hija linda. Encebollados. Mire, si usted quiere, aquí le echa la cebolla, el tomate, el chile. Lo que usted quiera, hija linda. Y después los está friando. Y después la cebollita, mire, la sofrí y después la echamos encima. Mira. Cada pescado va a llevar puño de cebolla. Mira. Ajá. Cada pescadito. Mira. Bien, 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 bien embadurnaditos. Mira. 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 Bien embadurnaditos. Mira, hija linda. Lo importante es que, mira, que vaya agarrando ya saborcito por fuera y por dentro. Mira. Por fuera y por dentro. Qué más linda. Pues sí, usted, todos los mariscos que pueden comer durante estas épocas, va usted. Mira. Solo carnita de cucha, dicen que no come, ni carnita de res. Mira. Solo lo que es marisco y carnita del trocito. Ajá. Mira. Ahí está, mire. Ahí está. Mire qué bonitos, niña. Bien embadurnaditos los pescaditos. Mira. Embadurnaditos. Mira. Ahí está. Vaya, ahorita, vamos a limpiar la, ay, el mismo chirajo agarré. Hijo de la, espérese, lo voy a apartar, porque el mismo chirajo fui a agarrar. Vaya, esto lo voy a ponerlo para acá. Mira. Aquí tengo el chirajero, hija. Este chirajero ya lo tengo limpiecito, mire. Ajá. Al ratita vamos a ir a poner ahí a que nos fría. Mira. Un toncho, perra. Un toncho. Un toncho. Un toncho. Un toncho, pues me van a hacer el favor de hacer primero los volados por lo que yo le hago a la gente. Porque miren, bicha, aquí sería bueno, mire, la cebolla va. Y ya de último la agarramos, pero como ya tiempo ya no hay, hija, linda, porque el hambre me hace churrui, churrui la panza. Mira. Churrui. Pero que queda rico todo esto, queda delicio. Allí tengo arroz, bicha. Ya me voy a hacer una ensaladita en que sea de cebolla morada, que ya voy a hacer, hija, linda. Mira. ¿El agua? ¿Eh? ¿La parte? Sí, este, pero lo que más, anda a prenderme el jugo a la gente. Para que me fríen los pescados. Es que les voy a enseñar a hacer una ensaladita de cebolla de tapicho. ¿En cuál cocina? Allá afuera, mi amor. ¿En cuál cocina? En la que está ahí. ¿En la asadora o en la boca? No, en la otra, en la que ya está, ya tengo el aceite ya yo. En la que fui a poner dentro ya tengo todos los utensilios. Porque ahora andaba, mira. Andaba ya toda rajapabla yo. Pero esperame, mejor. Le voy a enseñar estas pichas así, bien encebollado el pescado, hija, linda. Esperame, hija. Limpiame unas dos cebollitas, ¿cuántas? Deja morada. Mira. Pero este... Bam, 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 bam. Espera este, bicho. Encebollado el pescado. Si usted lo quiere ser rodajeado o lo quiere en juliana, hija. Mire, si usted le quiere echar chile verde, le echemosle chile verde. Miren, vamos a echar poquito pescado. Poquito este pescado, poquito tomate. Merra, merra, mamayeta. Que ya el hambre ya está puntiagando, hija linda. Sí, mire, puntiagando hasta allá. Pero dije yo, hoy que estamos en Semana Santa, le dije yo al Rafael, estas hipotas van a querer saber. Le dije yo más cositas así para sorprenderse a ellas mismas. Vamos a sorprender a su marido, al novio, al amante, a quien quiera sorprender, hija linda. Que le guste la comida, pues. Pero si usted la va a invitar a salir a comer, vaya, hija linda, no se detenga. Porque usted le dice ahora y ya después ya está. Ay, Dios. Mejor te toca vos. Cocina mejor vos. Más tiempo tengo que esperar. Así le dicen. Así que mejor aproveche si le dice, vamos a comer en este lugar. Vaya, hija, no se detenga. Porque si no, después viene el arrepentimiento. Después viene el arrepentimiento. Mira. Si usted quiere encebollado, quiere decir bastante cebolla, hija. Uy, este es pelo, pero menos mal que era de la cabeza. Mira. Mire, mire, hija. Ahí está. Ahí está. Mire, corazoncito. Aquí se la vamos a echar al pescado. No, mire, niño. Mire, niño, usted. Porque es pescado encebollado, hipotas. Ahora le he dado con la cámara para allá. Porque, mire. Mire. Dos cebollas, picha. Acuerde que la cebolla, cuando ya va así bien gustosita, hija linda, ya se hace bien poquita. Dije yo, este plato está bueno. Dije yo, enseñárselo a la picha. Le dije yo al rato. ¿En agua o con el agua? Así como a julienita. Pero así se, como que es el otro cuchillo para que no se llore más. Ajá. Mire. Ahí está, miren, bicha. Ya después ya va a ver. Ay, ya. Es que ahorita está cuchillando, bicha. Hay que echarme. Mira. Encebollado es encebollado, hipotas. Y ya van a ver todo lo que la van a echar a la cebolla. Casi lo mismo que lleva el pescado. Miren. Porque la cebolla va a ir de ultimito, bicha. Mira. Ay, ay, ay. Aquí vamos a llorar. Sé que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Yo sé que vas a llorar. ¿Vas a llorar? Con dinero y sin dinero. Así, ¿verdad? Es que es para el cuchillo. Así. Un chiquitita era. Como para ejemplo cuando la hago curtida. Cuando la hago curtida. Ajá. Porque así ya no se va a alcanzar a curtir bien. Mira. Hago siempre lo que quiero. Ay, qué dolor de ojo, bicha. Vaya, Rafa. Solamente esta. Esta, mamá. Solo esa porque me están muy grandes. Esta. Una más. Esta. Solo esa. Para que sea más poquita porque le voy a echar otro a un lado ahí. Ay, ay, ay. Ay, sí, bicha. Qué dolor de ojo. Es por la cebolla, cipota. Mira. Ahí está. Nyomi mori. Es como hacer un bistec, cipota. Es como hacer un bistec, mire. Es como hacer un bistec. Mire, si usted quiere le echa tomate. Y si no, no. Mira. Y usted lo prepara con tiempecito para que le agarre saborcito la cebolla al pescadito. ¿Sí me entiende, niña? Pescado encebollado, mi amor. Eso le voy a tener, corazón. Pescado encebollado. Mira. A como el plato, chulita. Doce, corazón. Doce. Ajá. A doce cosita bonita. Mira. Nyomi, mami. Y ya va a ver, bicha. Ya va a ver, mamayita. Mira. Tomate, si usted quiere, le puede aventar. Yo solamente le voy a aventar dos, hija linda. Mire. Ay, mamayita, dice aquella. Callate, hija linda, que ahorita estoy. Mira, a mí no me tentes porque estoy llorando. Mira. Sí. A quince mejor lo damos, baleja. Vaya, a quince lo vamos a dar. Mira, vamos a echar un poquito de salsa perrísima. Porque si no es perrísima, no quiero nada, dice. Pero si no hay, hay que ponerle la otra, baleja linda. Mira, mi amor. Bye. Y vamos a echar otro poquito más de sal. Un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de consomé de camarón. Un poquito de consomé de camarón. Póngale ritmo, chulita. Callate, hija linda. Si estoy tratando, amor. Si ahorita estoy con los ojos más cerrados que abiertos, amor. Mira. Vamos a poner tomate. Y vamos a freír igual que el steak, hija. Igual que el steak. Mire, a mí me gustaría hacer videos, bicha. Pero que no tengo un teléfono bueno que diga. Ay, qué bruto, yo. Mira. Y el que tengo, pues no lo puedo usar, bicha. Miren. Ahí está, mire. Que estaba chiquito. El voladito estaba chiquito. Vaya, mira. Y sin miedo al éxito, hija. Metele la mano, amor. Así como le metes la mano al bolsillo a tu marido. Sin miedo. Ahí no tenés miedo, va. Ay, las patas me tiemblan cuando le cede yo la cartera, dice. Vaya, igual que no te tiemblan las patas para ir a comprar las cositas al mercado, mira. Ajá, y hacerle un buen steak al hombre. Ya que si el hombre es cara larga, ya qué podemos hacer, hija linda. Nexon, entonces, babo. ¿Verdad? Mira. Sin miedo al éxito, hija. Sin miedo al éxito. Miren, puro steak, mira. Entonces, mira. Si vos lo querés así, mira. Así. A mí me gusta embadurnar los pescados bien, hija linda. Porque fíjate que, como ves que tienen espinita. Mira. Así va. Y luego vamos a ir a freír el pescado, mi amor. Y vamos a ir freír. Y de por último vamos a dejar la cebolla. Pero si vos, digamos, el bicho o la bicha o el hombre o el que sea que le estés haciendo allí, no le gusta el pescado así, encebollado, solamente hacemos uno, dos, que tres. Y los demás los ponemos allí. Así que yo los arten fritos, pues. Ajá. Mira. Mira. Puro steak huele. Mira. Puro steak. Mira. Mira. Va que así. Te hueleó. Mira. Puro bistec. Puro bistec. Mira. Ya voy a aprender el juego, hija linda. Si vos le dejas como una media hora así que se estén marinando. Ay, mamayita, hasta las espinas le vas a hacer. Así le vas a hacer. Mira. Uy, uy, uy. Se me cayó el arito, bicha. Mira qué rico. Así tenélos, mira. Y ahí los te las friendo. Mira. Pero los tenés en un guacalito así bien chivo, bien grande, pues. Mira. Bien grande, mira. Ahorita vamos a hacer una ensaladita ahí, hija linda. Si vos la querés, la sé de repollo, de pepino, de cualquier cosa que la vayas a hacer, mamá. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Si quieres, yo no voy a hacer arroz, bicha, porque ahí tengo. Ahí tengo. Ajá. Mira. ¡Niami, mami! Ahí está, a ver. Vaya, bicha. Ya tengo esto aquí. Listo. Tapalos, porque si no llega una mosca, va a estar más viva que vos. Vaya, miren. Aquí yo tengo, mira, cebolla. Mira. Algo grandecita, para que sienta buen sabor en la boca. Hay gente que sí le encanta la cebolla, hija linda. Mira, 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 mira. Ahí está. Le vamos a dar una lavadita, bicha, con agua tibia o con agua helada, miren. Ya tengo los pescados preparados. Ya los hice, pa. Ahora lo que voy a hacer es un poquito de ensaladita. Mira. Vamos a lavar la cebolla para que se le vaya un poquito lo fuerte, hija. Mira. Mira. Para que se le vaya lo fuerte. Porque, mira. Dale una de sus tres lavadas. Cambiales el agua. Para que no esté muy fuerte. Espérame, 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 hija linda. Ya estoy moqueando, pero es la cebolla, bicha. Es la cebolla. Mira, mire. Ay, 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 qué rico sabe. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a lavar. Vamos. Vamos a lavar. Vamos a lavar. Vamos a lavar. ¿Rafita? ¿A dónde estamos? Oh, yo pensé que estabas en el garage. Ahí tengo la... voy a rayar, miren. Voy a pelar esta. Rapidito, dicho. Voy a rayar. Hola, hola, mamayita. Espérate, tengo que ahorita hacer una ensalada bien rica hoy. Miren, aquí la tengo en agua, la cebolla, para que no quede muy... Siempre nos va a quedar fuerte. Ya va a ver. Ya va a ver, hija linda. Ya va a ver. Ay, ay, ay. No, hombre, miren, me cayó una cáscara, hija linda. Y este piso usted. Aquí sí se mira, es verdadera color, miren. Vamos a picar esta remolacha. Y la chulita, como siempre, sin delantar, hija linda. Esta es la ensalada que nos vamos a echar, hija. A ver. Así va, miren. Mire. Esta es una remolacha, hija linda. Una betabel, ¿qué le llaman, pues? Mire. Ya le echaste huevo, ya. Ya le echaste... La destapaste. No tiene que estar tapada. No, sí está tapada. No, no. Destaparlo. Una zanahoria. La cebolla tiene que ir un poquito más picadita, pero... Que se le sienta el sabor a cebolla. Quedó brecita. Mire. Esta es la ensalada. No se fijen en mi camisa que ahí está chisteando todo, pero lo importante es que ya preparamos el pescado, hija. Lo importante es que ya preparamos el pescado. Porque el hambre usted ya lo hace hasta de parear a uno. Mire. 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 Vaya, Rafa. Le vamos a dar la tarea al Rafa ahorita. Rafi. Vaya. Si ya pusiste el aceite, te voy a dar instrucciones. Dame instrucciones. Pero creo que... Dale, dale. Si se puede o no? Dale. Vas a freír el pescado, pero sin la cebolla. La cebolla es de último, solo el pescado. Tres se van a caber. Mire. Así de. Con amorazo le vas a reír. Con estilo. Ajá. No. No. Lo coche. No. Con estilo. Con estilo. O sea, así, mira. La lengua tiene que ir adentro. No, así. Mira. Así. Como todo un chef. Cholladito. Uy, honey. Como todo un chef, oíste. Como todo un chef. ¿Te hace falta la toallita en la... En la... En el... Aquí. ¿Ah? 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 ¿Ya te vamos a ir a vigiar? La felicidad. Vaya, vicha. Vicha, 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 vicha. Miren. Aquí tengo un poquito de... Este... Cebolla. Cebolla, jebota. Le faltaba el aceite que calentara. Miren. La cebolla estaba un poquito así. Breciecita. Pero si usted la puede picar un poco más delgada. Píquela. ¿Ok? Mire. Aquí este es un poquito de vinagre. Mire. Este es un poquito de vinagre. No está muy fuerte este vinagre, vicha. Porque este vinagre, miren. Yo lo... Ajá. Yo ya lo tenía. ¿Ves? Cuando le hago mucho. ¡Ay! Rafael. Miriste. Ay, ya está de una vez todo. Ya está el tenedor y el... volado la pinza. Pero todavía no se dan vueltas hasta que vean doradito. A un lado. Ajá. Me dio en mi huesito, vicha. Tenía metido el dedo ahí yo. Mire. Tenía metido mi dedo. Vamos a echar un limón. Vamos a poner sal. Mire. Mire, mire. Es que tenía metido el pie aquí, vicha. Mire. Mire, mire. Miami, mami. Miami, mami. Mire, aquí tenemos este palmito, mire. También le vamos a meter palmito. Mire. 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 Póngale ritmo, mi gente. Miren. Cholladito, cholladito. Iba pal perrito. Cabal. Ya le vuelvo y le repito. La anexa y la cebollita un poquito más picada. Vamos a revolver esto. Con esta ensaladita. Ahorita lo que voy a freír, mamayito, a pelar son los guenillos, en lo que Rafita me está ayudando allá con el pescado. Mire. Ay, los palmitos, me he olvidado. Mire. Mire, 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 hija está linda. Qué rico sabe. Mire. Ya le vamos a probar la sal, hija linda. Si usted lo hace con tiempo, las cebollitas hay que curtirla primero. Mire, pero ahorita sí andamos, mire. Ya ve la carita que tenemos bien happy. Mire. Ay, qué rica, bicha. Oh, no, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué creen, bicha? Que los palmitos se arruinaron, mire. Y muevo el bote, mire usted. Y mire, niña. Y según el 6 del 2026, mire, se vencía. Y ni agarrar se puede en las babosadas, mire. Y lo voy comprando, hija. ¡Sí! Miren, niña. Y dicen allá en Estados Unidos todo sale bueno. Mal caen cuando me dicen así. Mire usted. Masas salieron las babosadas, mire. Y ni un pedacito logré del bote, mire. Qué pecado. Mire, niña. Y... ¡Santo Dios! Y hasta el 2026 decía que se vencían, mire. Miren, vencido está, mire. Y desecha las babosadas, mire. Desechitas, mire. No se pueden agarrar. Mire, si se pueden agarrar, mire usted. ¡Santo Dios! Mire. No se pudieron agarrar. Mire, qué tremendo está. El 6 del 2026, supuestamente, vencí. Y mire, niña. No lo bote, dicen. Ja, que yo no llora lo bote, hija linda. Yo sí. O sea, no sirven. Que no me hacen ni agarrarse pueden. Ajá, ajá. No, hombre. ¿Cómo voy yo con el bote eso a devolverlo? Que después de devolver comida, pues, yo no sabía yo que después de devolver comida, güa. Después de devolver eso. Yo eso, comida yo nunca he devuelto, bicha. Mira, que nada sirve. Más de mis 7 pesos por ese bote, padre Dios. Porque dije yo, y como a mí me gustan los palmitos, bicha. Ajá. Todas las cosas como que están arruinando algo rapidito, mire. Mire, voy a picar cilantro. Ajá. Un poquito de cilantro. Mira. Y voy a pelar el... A ver, porque todo desecho los palmitos, mire usted. Y bien enterito se miraba el bote, fíjese. Mira. Vaya, miren. Ajá. Se puede, sí se puede devolver. Dice aquella. De verdad. Vaya, mire. Ahorita los... Miren los plátanos, bicha. Tengo que hacer como unos... No sé cuántos días de tenerlos. Y no se maduraron los condenados plátanos, mire. Hay un tiempo que así sale bien malo el plátano. Vaya, miren, niña, usted. Limón, sal. Y ahorita le voy a echar un poquito de orégano. Y un poquito de aceite de oliva. Para que se procese más rápido. Ajá. Mire. Solo lleva, mire, un poquito de orégano. El amorazo. Vaya para afuera, hija linda. Ya está puente. Mira, ya está pati quedando pescado, ves. Solo usted está aquí haciendo... Solo porque no he sentado uno. Ajá. Ay, un poquito de aceite de oliva, diga. Un poquito de aceite de oliva, mire, amor. Brava está, ay, vos. Mira, bien dorados o medio dorados. Doraditos. Doraditos. Solo se voltean una o dos veces. Una para arriba y una para abajo. Ajá. No cada ratito que te salgan enteritos. Vaya, hija. Qué rica la remolacha. Le falta como más limón. Más acidita le falta. Como la remolacha es dulce. Y esto que no se la eche toda, hecha. Ajá. No se la eche toda. Ajá. Sí, imagínate yo cuánto perdí vos, siete dólares el bote. Porque es de los grandes, no es de los... Hoy compré el grande, no el pequeño. Ay, no. Ajá. Ay, Dios, ya lo bote, hija linda. Aquí tengo el bote solo ya, mire. Ya lo eché al bote basura. Ajá. Vaya, mire. Ahorita ya está la ensalada, mire, hija. Ajá. Mire, ya está la ensaladita de cebolla, betabel y de zanahoria. Mire, un poquito de cilantro. Mire, ahí está, y un poquito de cilantro, mire, mi amor. Dale a la gachonazo, hija linda. Y lo tapamos ahora, mire. Ya Rafael ya va a traer el pescado y ahora voy a hacer los demás mejores. Miren, ahorita lo que voy a hacer es a guardar esto y a pelar el quernayo para hacer unas tostadas, hija. Ay, yo con la que te raro. El arroz aquí lo voy a dejar claro, hinchas. Aquí ya tengo arroz frito. Mire. Aquí tengo yo arroz frito, ya, a ver. Mire. Quizás el plátano aquí lo voy a poner a... Lo voy a poner ya, miren, ya ustedes con aceite nuevo, ah. Mire. Mire qué animales más verdes ustedes. Mira. Mira, trae el aceite, hija linda. Mira. Mira, trae el aceite. O quiere hacer patacones o quiere, o quiere, o quiere, este... Mira. Bendito el señor que Rafa me está ayudando con lo del volado, bicho. Mira. Mira, trae el aceite, bicha, para ponerlo ya ahí, mire. ¿Qué quiere usted, tostadas o tostones, bicha? O así, yo lo pensaba hacer... Así, raspadito. Mírate el aceite. Ajá. ¿Ya le diste el puerto, bicha? ¿Ya le diste el puerto, bicha? Papá, bicha. Diosito la bendiga, saluditos. Hola, feliz tarde, feliz tarde, mamayita. Le voy a preguntar al Rafa, ¿qué querés, tostones o tostaditas? Lo voy a decir. Ajá. Este es aceite limpio, bicha. Mira. ¡Ya llegué, mi chulita! Ajá. ¡Saludate, Turquía! Pues sí. Le voy a preguntar a Rafa, ¿qué va a querer, tostó? Tortilla, como es salvadoreño. ¿Qué querés le voy a decir? ¿Tostadas o tostones? Tortilla, me va a decir. Ya va a ver, mal cae. Así son los salvadoreños. ¡Rafa! ¿Qué querés, tostadas o...? ¿O...? ¿No le voy a vivir aquí? Ah, sí. Todo se la pasaron. Y hay que seguir. vayan a irras lindas a tiempo a tiempo ni me dijo nada ya está la cebolla aquí separada ahora lo que vamos a hacer vamos a poner otro chunche aquí vamos a poner otro chunche aquí ni me dijo que querían que o tostadas o tostadas pescarito encebollado vaya mi amor aquí podemos ahí está mire niña usted le voy a traer un poquito del aceitito de aquel del pescado para poderle ni me acuerdo que fue lo que me dijo el hombre mire que chulo entonces usted que quiere pues lo hacemos ahí tostaditas o quiere este o quiere este tostón porque nos tenemos que comer toquineo bicho porque es pecado que me estas pausanas van a madurar mire casi 15 días 15 días mire no se detalle no se detalle que van a madurar estas pausanas mire mire unos tostones serían buenos mire a ver en que luna fueron cortados ajá yo tostonera no tengo bicho pero ahí tengo una olla mira que le hago flaca 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 ajá espérate vos que ya voy a dejar esto por el lado y ahorita el hambre se echa mire todo es más fácil hacer tostones que las tostadas pa bicho más que yo nunca pienso para hacer las cosas es lo que me me encachimba a veces me da un cachimbamiento digo yo por qué por qué por qué me gustaría por eso a veces digo yo me gustaría hacer videos más porque en el video usted le quita le pone cualquier babosada ahí uno mire entonces estos tostones los hago bicha tostones los voy a hacer mire mire entonces tostone me dijo tostone quiere ay voy a traer un poquito de aceite bicha ay que mire tanto chuncha que estoy yo aquí mire jesús las tres divinas personas me acompañan mire a traer un poquito de aceite de aquel para que tenga el sabor al pescado ya vengo niña voy a llevar a la cacerola a la paguera y me mira por favor con sabor a pescado voy a hacer los tostones bicha allá que me los haga el rafa voy a quitar esto mire con sabor ya 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 decidido mire voy a echar todo esto mire jale a sofreír bicha va que sea como sea aprienden barricota mire así esto ya no tengo por qué echarle más mire ya no le echamos agua ni nada de eso bicha solo que se escude ese voladito y ahorita que Rafa saque aquellos volados hija linda a tostonear se va mire el tostón ocupa algo así mire yo veo que no tienen medidas los tostones hija linda mire ahí está mire eso ya tiene todo hija mire cállate este aceite está bueno que no me vaya a enchucar ni me vaya a brillar con otro sabor el que el arroz lo voy a poner en microondas porque fíjate vos que no sé si aquí lo voy a poner el arroz mejor aquí lo voy a echar uy trate ajá póngale rico mi gente vaya bicha mi tostonera quiero ver si la tengo lista ay mi mamá si hoy no la tengo ocupada bicha esta flácatela flácatela flá 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 mire pero este jarro de culado no creo que lo llene con dos plátanos espérense dicha que alguien está mandando voladilas a usar las de mis pincuillas no 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 ahorita no vamos para afuera mil un poquito de y sal sale falta la cebolla a tiempito la pero puro distefal hasta huele dicha puro distefal aquí voy a calentar un poquito de de arroz vale suficiente voy a guardar eso al revés a ver pero estoy sacando agua ay se me ha prendido ese chunche yo me volví a apagar no le ponemos un tantito de agua al arroz mire y lo tapamos hija mire igual que está está viendo la cebolleta va niña usted mire una cosa le falta aquí vaya hija linda mire ahí lo dejamos quietecito al aumentado arrocito y lo tapamos mire ahí lo dejamos mire sí que a mí me gusta la cebolla el limón mire todo este volado mire para que quede así como así me gusta échele más que pescado hija no importa que vaya así mire 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 está viendo mire mire la cebolleta como queda puro viste puro steak adentro chulita adentro no puedo vaya hija ahora lo tapamos y ya estuvo mire mi amor es volada ya tronó pistolita mire ya tronó pistolita ahorita nos vamos a ir con los tostones para allá hija linda yo la tengo para allá y para acá ya están vaya hojita mire échate así mire ya voy a llegar yo no apagaste el volado va no eso me llega que lo tengas bien prendido papá mire eso no se apaga no tiene por qué mire ay los pescados mire así mire 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 ya están los pescados mire si usted quiere y a todos les gusta el pescado encebollado déjelos ir allí si a usted no le gusta así y a nosotros así lo hacemos el pescado y encima la cebolla usted vio sabor tiene esto y sabor tiene el otro mire por si a algún loco que no le gustan las cebollas y me entiende entonces hay que lo agarre y con la taja de limón o la ensalada ya estuvo mire va niña usted pero mire hay que taparlo así para que no se humedezca mire ahí está así mire ahorita voy si estoy lista rafa vaya pues llévate la tablita aquí porque ya le vamos a ir a dar a los tostones no me vas a echar más tostones aquí ya no ahorita voy para que veas que ando al tiro así tenés que andar pues al tiro en todo momento y a todo tiempo es que él me ve y no voy a hacer nada de vos y vos sos un ángel que hasta aquí me llegan unos aletazos de la virgen marina de la virgen de los santos que sos me sopla el pelo si porque yo le rosa de Guadalupe me sopla a mi tiene hambre vámonos para afuera vámonos con la tostodera vaya ahora el arroz que doy este no vaya raza oye honey honey chuchu sugar ah mando ahí están los otros llévatelos muy rápido vos lo voy a preparar un agua aquí que le voy a enseñar mi tapicha rafa dicen las señoras que los tostones o los que me tienen así dice toda dunda es una rimoncito ay te voy a tomar tu rimoncito yo y yo la gente bien dice chulita don rafa que la tiene con tanto topón la tiene toda mareada va niño mire este es sal de ajo mire este es sal de ajo vámonos chile verde todo esto ya está cipota todo esto ya está mire ya está rafa que está viendo la gente deja de estar mire ya vamos a bajar vaya dicho esto ya está solo para ir a los bolados aquí mire lo echamos aquí y lo dejamos ir de regreso vámonos más rafa es que aquellos bolados se sacan rafa y hay que volverlos así son tostones ¿y esto para qué es? uy que cara más fea la que me salió va aquí para tostones Rafa huevo ya vos y aquí ni cabemos vos quita una plantita de ahí y lo tapa el Rafael esto no se tapa y ve Dios que no me decís cuando he hecho tostones todos los nunca se llegan papayito a mí todo el tiempo vamos a tener viva pereza hija linda pereza que el tostones amor mire entre más mesas tenemos aquí más las llenamos de chucha ¡oh! ok Sí, son tostones, pues. Espérate, espérate. Anda, el... Aquel volado como que es colador. ¿A qué pongo las papas, Rafa? Yo tengo las papas. No, y como está caliente, te chuncha, bicha. Y después hay que volverlas a meter de regreso y volverlas a sacar. Pero es más fácil el tostón. Mira. Pero si se pasa de tostado, entonces ya nos jodimos. Y en cambio el tostón. Mir. Hay tanto colador que yo voy a traer el que es colador. Ay, hombre. Este es colador. Sí, pero necesito como ponerlo en un volado así. ¿Verdad que no es chicha de cocinar, Rafa? No, aquí es que como hay colador. Uno colador, dos colador, tres. Que no hay que hacer el que es colador. Hubiera que tener un cuchillo, bicha. Dijo mi mamá, esto es mandaje de los botes. Miren, aquí están pasados por ajito. Víjate el cuchillo, hija. Y hay que ponerle una cateola abajo. Papito. Pídelo, yo no vayan porque uno les colabora. Ya se va a enojar. ¿Te vas a traer otro colador? Está bien. Mira. Aquí los vamos a poner todas maneras. Para la grabación. Este instructor es brava. Es brava. Es que grababa tanto tiempo y no has aprendido. Por eso ahí está chillando cuando yo no estoy. ¿Cuándo he hecho yo esto? Nunca en la vida. Ah, pero todos los nunca se llegan, Rafa. Tienes que aprender. Ya para la próxima ya voy a saber. Vaya. Cuando te vayas con la otra ya va bien aprendido porque ya te va a tocar cocinar. Yo te llevo para que no... No jodas, que me voy a andar yendo yo. Estás loco. El señor te reprenda, satanás. Te voy a llevar para que... Ahí se ya está, Rafa. Me va a andar batallando. Este ya está. Este ya está. Este. Este. A ver si te detiene allá. No se va a detener. Claro que sí. Cuando les mire torados, sacarlo. ¿No te da vuelta, Rafa? No, este todavía no está. ¿Y sabes por qué es de flor o no? Porque estaba crudo. Tiene que quedar así la tortillita, mira. Y se echa aquí en el agüita con sal con ajo. Por eso este chispella. Este creo que ya está. No me va a decir, claro, yo no lo saqué. Pues sí, pero como uno echamos... Tendríamos que haberlos echado juntos todos. Pero la onda es que vamos a comer, Rafa. Diambla no nos vamos a morir. Sí, sí. Achí, me olvido echarlo en él. Mire, aquí lo estoy. Yo en una tabla. Mire, aquí quedan en el culito de la cacerola. Porque tostonera no tengáis. Mire, tostonera no soy. Pero mire, de que nos comemos, nos comemos. Mire. Fíjate que por hoy no me gusta echarlo así, mira, Rafael. Bueno, con aceite, con sal, es el agua con ajo. Pero aunque quedan un poco más gustosito. Mira. Pero chispella mucho. Va que chispella. ¿Están echándolo aquí? Igual, eh. Bueno, no puede ser, pero ya. ¿Te estás fijando cómo hago los tostones, va? Sí, hombre. Va, porque después no te voy a estar enseñando. En la tumba no me van a estar diciendo, ¿Cómo se hace estas cosas? Ajá. Así decía mi mamá. A vos nunca te dijeron así. ¿No? Pluma. Bueno. Está viendo, va, niña. Y sabes que si le tienes miedo al aceite, al fuego. Ay, tío. Por fregarse quema uno. Miren qué bonitos quedan. A mí me gusta esta volada. Fíjense, porque quedan bien bonitos, va. Bien de flor armadito quedan. ¡Cállate, Rafa! Ay, este Rafa. Ah. Plebe. Es que yo iba a decir algo, bicha. Por eso le hice así yo. Porque usted sabe que esos albabaños son unos grandes plebes. Ellos no empiezan con la cabeza de arriba, sino que todos van pensando por la de abajo. Los más tosaditos, Rafa. Ajá. Aquí tengo al Rafa, mire, ayudándome, mire. Ajá. Póngalo al marido a cocinar para que vea, que no tan fácil eso. Cocinar. Barra. En el restaurante me voy a poner allá. Cabal. Sí, venden tostones. Vamos a decir algo. Ajá. Tostones. Y unos agarrones. Dejá de estarme chuseando. Chuseando, tocándome. No. ¿Cómo que dice? Ay, es que a la chulita la tiene débil, dijo la señora. Por tanto, a rimones dijo. Ajá. A este le hace falta y el que está crudo, es que se me deflorona. Ajá. Es rapidísimo, niña. Quien no mire, echan comido de las cucas. No mire. Anda, a ver, Rafa, si apague el arrobo. Rapidito. No te tardes un montón. No te he mandado ni a la tienda. Miren, bicho, qué bonita que es. Ajá. Está apagado. Uy. Vaya, pues, Rafa. No aguanta, después no aguanta el merengue. Miren qué bonito. Tiene que ser con una cacerola pesada, bicha. No con una que no pese. Ajá. Miren, como más negrito es que ya están, Rafa. Miren qué bonito es hay. Enseñárselo, Rafa, aquí a la gente. Dile que vos estás contento. Contento. Ajá. Happy face, happy face. Ay, como es de ya que la bicha bien cachimbada. Sacamos los dos enteros, Rafa. Y ponemos aquí. Aquí en la tabla, no en mis patas. Y así. Exacto. Te la está ganando, Rafa. Te la está ganando. Sí. ¿No? Qué tiempo me la gané. ¿Enseñárselo? Ay, no me van a quemar las patas. No te van a chorrear las patas, ¿por qué? Miren. Tostones. Esos son los famosos tostones, bicha. Miren qué bonitos quedan. Yo los hago aquí en una bolada de estas. Todavía estaba crudo, mirá. Pero salen, va. Los que miren más tostaditos. Porque te queda aguado. Así me gustaban, vas a decir, vos. ¿No le gusta aguado? A mí no me gusta aguado. ¿A quién le va a gustar aguado? ¿Se volado? Ahí está, mira. Aquí en una tablita la hago yo, miren. Con esta cacerola que sea bien pesadita. Y aquí, miren. ¡Tati, quieto, Rafa! Puro arrimones. Puro arrimones. Vas a terminar vos. Ajá, arrimado. O los barrisos. ¿Qué quedan tostaditos? ¿Quieren más tiempo? Me estás diciendo, sácalo, sácalo. Una tostonería vamos a poner bajas. Entonces, ¿qué quedan tostaditos? Y nosotros los van a devolver. Y como la gente no sabe qué tostones, ellos los tienen que devanar. Tienen que quedar tostaditos, no aguaditos. Tienen que quedar más tostaditos. Vaya, te dejo. ¿Vuen para servirte el plato ya? Sí. Va, pues, te dejo. Vaya, pues, Rafa, vaya, pues. Este no me aguanta después. Ahí está pidiendo auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Va a decir después. Me la callo. Ya lo voy a poner quieto, hija linda. Ahorita las pastillas las vamos a hacer así. Estas se van a caer. Miren qué bonito, qué rico, bicha. Ya lo puse a cocinar así. ¡Muchas gracias! Sí, ahorita ya le voy a servir al Rafa. Miren. Estos son los tostones. Miren, viene usted y le echa esta ensaladita, hija linda. Mira, sí, miren. Cosita bonita. Pero la cebolla sí tiene que ir un poco más picadita, bicha. Porque así se siente bien cruda. La cebolla sí tiene que ir más picadita. Pero mira. Abra la boca, amor. Abra la boca. Ay, no, qué bigotazo el que se tiene. Abra la boca. Ah, miren. Usted sin pena, no se le van a despintar los labios, le van a quedar más rojitos. Ajá. Mira. Ajá. Ahorita le sirvo ya al Rafa. Ahorita le sirvo. Voy a ir a traer un platón grandote que tengo allá. Aguadito los estaba sacando. Ajá. Bien rico. Ajá. Voy a ir a traer el platón al Rafa. Esa cebolla está poderosa, bicha. Esa cebolla sí nos la amagó el Rafa. Miren, después se ha hecho un clorex. Ajá. Porque tenía que ser más finita. Más finita la cebolla. Ajá. Vaya, bicha. ¡Hani! ¿Ya estamos? Voy a guardar este aceite, bicha. Voy a ponerle una bolada limpia. Porque miren. Quiero ver. Está caliente todavía. No, no está tan caliente. Si no se te cae en los bolados, traelo. Apaga el juego. ¡Ay! Pescado, el cebollado le tengo, mi amor, para estas festividades. Lo importante es que coma pescado. Va. Tostones. ¿Va a querer tostones? Apagate el juego, amor. Vaya, aquí están los tostones. Mira. Miren ya, mi mami. Ay, sí. Le voy a servir al Rafa. Le voy al agachonazo. Mire. Vaya, Rafa, sentate. Pues el servite ya es lo que te vas a tomar. Si te vas a tomar una tosodita. Una cervecita. Este es el más grande, Rafa. O este de abajo. Mire, niña. Este, mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico sabes! ¡Miami, mami! ¡Ay, muchas gracias por todos sus likes, gente! Mire, aquí está el arroz, miren, que yo lo... No sé qué modo, miren. Yo tengo las cosas, mente, fría, mente. Calculada, miren. Un poquito de agua, lo tapa, miren. Y de ahí le va calculando usted cosita bonita. Mire. Ahí está, miren, amor. ¡Marran, marra, mamayita! Mire. Aquí están, ve. Y no, aquí te tengo este voladito, pa. No, ok. Yo te voy a hacer una chela. Para que amarre. Para que amarre, papá. Mire, niña. Mire. Que le va a andar haciendo falta la tortilla aquí, niña, usted. No lleva los tostones, todos los plátanos que no se maduran. Mire, usted tiene los grandes racimos allí, ve. Mire. Vaya, niña, usted. Suficiente. Mire. ¡Uh, mamayita! ¡Uh, papayito! ¡Uh! Mira, cosita rica. Mira, ve. Mira, ve. Ahí está, ve. Mire, puro stay, mire. Si al cliente no le gusta la cebolla, pues no le la pongas y ya estuvo. Pero vos viste que eran pescados encebollados. Mire, amor. A nosotros aquí a todos nos gusta esto, bicha. Mire. Si quiere con juguito, sin juguito. Mire. Si lo quiere mojadito, lo quiere sequito. Mire, cosita bonita. ¡Je! Esto está de miedo, papá. Vaya, mire, hija linda. No más tortilla. ¿Qué tortilla? A mí que ocho cuartos. Así. Ahí, maña. ¡Je! ¡Je! Y aquí está acabado de hacer. ¡Ya, bajo! Oiga, como todo un buen salvadoreño anda jodiendo con la tortilla. No, maña, está diciendo. ¡Je! Ahorita, papayito. Y el cliente. Usted sabe que el cliente es cliente. Va, siempre nos va a pedir. Tiene este... ¿Cómo se llama? Queso duro. ¿Queso duro? No, o un pescado extra. Nos van a pedir. Mire, corazón. Pescado encebollado. Le tengo, amor. Pescadito encebollado. Ahorita ya va a ver el Rafita con qué lo va a acompañar, hija linda. Papá, ¿quién dijo miedo? Ah, vamos a ver. Ay, este teléfono ya se me desconchifló. Hello, hello. Pescadito encebollado le tengo, amor. Con arroz, su respectiva en arrocito. Tostoncitos y una ensalada de remolacha. Y su limoncito, mire, mamayita o papayito. Yummy, mami. Qué rico. No, si aquí le tengo todo, hija. Mire, aquí le tengo más arroz. Le tengo más tostones. Espere, le voy a alumbrar para que mire bien. Aquí le tengo la cebollita bien preparadita. Y aquí le tengo el pescadito, amor. Para estas temporadas de Semana Santa. Yummy, mami. Rico, rico. Mire, ven. No, buffet, buffet. Y aquí está la ensaladita rica, mire. Y el amorazo y el sazonazo que no puede faltar, mamayita. Rico, rico. Mire, el Rafa ya me está esperando, bicha. Hasta después dije que va a comer. Y ustedes muevanse para todos lados, hija linda. Como que es una barredora. ¿Y por qué te da pena que cubrís la celda, bicha? Señor amado. Le voy a llevar un extra. Aquí le llevo otro extra porque sé que se lo va a comer, bicha. De miedo. ¿Cómo está, don Rafi? Miren, rico. Aquí le falta la cebollita. El cliente puede decir que él manda. ¿De cuál cebolla? La cebollita de esta, aquí, ve. Para adornarlo. El segundo plato. ¿Y por qué? Rico, mami. Mire, la que no puede faltar. Y la que no puede faltar. Salud. Mire. Alimentado el viejo. Y me extrañaba, Rafa. ¿Con cebolla decís? Mucho. ¿Cebolla? Sí, cebollita. Verás que es rica. No se mueve la de cada uno, pero... Al puro. Ni a mi mami. Mmm. ¿Para que no hay necesidad de tortillas? No, para qué. ¿Y lo que me estabas abuela en el hotel? Y la tortilla es ahorita. Él es el marido mío. Rico, rico. Mire lo que le hacía falta al hombre. Por ahora estamos muriéndose. ¿Qué? Mmm. Mmm. ¿Entonces, perra? Rico, mami. ¿Oh? Rico. De verdad. Mmm. ¿Entonces, perra? ¿Te gusta? Te la ganaste. Fuego mentiroso. Digo, no vas a comer vos, comé. Ya voy a comer. Está sabroso. Rico, rico, rico. Enjoy, Mr. Rafael. Enjoy. Ten, ten, ten. Enjoy, Don Rafael. Gracias. ¿Te gusta? No, sí. Delicioso. Mira. Entonces, pues, ve. Entonces, niña, usted, ya ve que el querer es poder, hija linda. Si usted quiere, si usted no quiere, si lo quiere de un modo, lo quiere del otro modo. Yo aquí va el millo, hija linda. No, es que a Rafael le gusta y no hemos comido tortilla, bicha. Mira. Ahí está, ve. Y usted sabe que el pescado, usted es el bultuoso el animal, pero que tiene poquito. Ajá. Ya le di hambre a usted. Mira. Ahí está. Ahí está. Esta cebolla está, pero... Delicia también. Si la viéramos, la más delgadita va. Igual que la otra. No, está buena. Pero está buena, papá, porque amarra. Mira. Amarrate el bloomer. Amarrate el bloomer. Ajá. Vaya. Mira, niña. Ahí está, ve. Este es para mí. Este es para mí. Este quiere usted más poquito, niña. Ajá. Mira. Este curtidito para mañana, la cebolla se siente como más, más curtidita. Ahora no mucho, pero... Está pasable, hija linda. Está pasable. Con una coquita, va. Mmm. Cosita bonita. Mmm. Bueno, pues, niña, usted. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Póngale ritmo. Mire. Le voy a dar uno de estos. Vamos a poner cebollita. Ve que el querer es poder, hija. Cocinar con cosas diferentes. Usted sabe que... Yo le doy gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, porque fíjese que por lo menos sabe de inspiración para otra gente. Otra gente, este... Ya agarran todo lo demás y hacen un video más perfectos. Ajá. Mire. Pero aún así, mucha gente aprende. Mire. Porque le gusta mi compañía. O sea, un hombre es bien jovencita, fíjate. Que le gusta mi compañía. Mire. Ahí está, a ver. Hacer tostones. Mire, Rafa ya aprendió hacer tostones, dice. Mire. Aquí con carnita de pescado, mire usted. Enchuques de los dedos sin miedo al éxito. Ahí está. Ajá. Ahí está. Y chupe de los dedos. Chupe de los suyos. No le anden chupando los de nadie, niña. Mire. Sí, porque usted sabe lo suyo donde los ha metido. Y los de otra gente no sabe. Cómo hacer sus cositas en casa. Ajá. 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 Mmm. Mmm. El tostón. Le sirve como de tortilla. Ajá. Mira. Vaya hoy niña usted. Muchos saludos, muchas bendiciones. Mira, a gente para ella comer... Saludos, bendiciones, póngale ritmo, muchas gracias por sus likes, gracias por los que estaban suscritos y los porque se suscribieron ahora en los que estaban suscritos de todo el tiempo muchas gracias oiga muchas bendiciones al obvio